Fueron inmensos, además, jugadores de pocos partidos, primera vez que jugaron Davison, sacándolas limpias, sin falta, sensacional. Es que lo de Davison rayó en lo perfecto, y el otro aspecto, taponados esos señores, amarrado el señor Paolo Guerrero, entonces quedaba un hombre a cuidar, que era el zurdo Yotun, y Aguilar... Volante de primera línea, pero que sale. Y Aguilar hizo un buen trabajo ahí, muy buen trabajo, y aunque Carlos Sánchez ha bajado de las últimas fechas, me parece que fue otra buena sociedad. Las sociedades de las bandas, James y Fabra, uno, la de Cuadrado Arias, segunda sociedad, Los Centrales, tercera sociedad, cuarta sociedad, la de los volantes de primera línea...